Y lo prometido es deuda, ya estamos de vuelta en esta tarde explanada y con buena compañía. Rosana Cano, mate in Alicante, persona de la terreta que se dedica profesionalmente a cantar y está a puntito de sacar su primer disco. Pero ya llevas varios singles que han sido todo un éxito en las diferentes plataformas. Bienvenida a La Esplanada. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Con ganas de tenerte aquí y poder hablar un poquito de cómo surge Rosa Cano y toda tu música. Porque la verdad que a veces la vida no nos trata del todo bien. A ti te ha tratado muy bien. Lo que pasó es que ibas a sacar tu primer disco y, ostras, llega la pandemia. Pues sí, nos ha pasado a más de uno que justo sentimos las ganas de empezar a crear un proyecto y para cuando íbamos a compartirlo con el público llegó la pandemia y nos cambió mucho los planes. Pero, bueno, pues en vez de tirar de conciertos y darme a conocer de esa manera, pues aposté mucho por las redes sociales y fui sacando singles poco a poco, con tiempo y con calma. Y nada, ya está. Ahora mismo tengo ocho. Falta uno el mes que viene y en el siguiente ya sale el disco completo con los diez temas. Y ya estamos ahí. Has decidido partirlos, ¿no? De alguna manera ir lanzando pildoritas para prepararte, para sacar el disco en un momento en el que ya la normalidad fuera mucho más normal que lo que has sido hasta ahora. Exacto. O sea, era esperar a un tiempo más propicio, pero al mismo tiempo también a mí me ha dado un periodo así de reflexión, de ir viendo, madurando incluso mi proyecto. Ha ido llegando gente poco a poco con mucha naturalidad, ¿no? Ha ido conociendo gente. Y al final yo creo que a veces las cosas ocurren de una manera y no tiene por qué ser algo malo. Es que precisamente esa es la reflexión que iba a compartir contigo. No sé si piensas que quizás la pandemia también nos ha ayudado de cierta manera. Oye, sin ser tan frívolo, no van a decir que la pandemia nos ha ayudado, pero bueno. Que una piedra en el camino puede hacer que te derives a otro y que venga algo mucho mejor. Sí, sí. Yo creo que sobre todo el estar tan pegados todos a las redes sociales, sobre todo durante la cuarentena, hizo que muchos artistas que no teníamos mucho, no se nos veía mucho, no teníamos mucha visibilidad, de repente, gracias a las redes sociales, pues teníamos ahí hueco y la gente ha consumido más este tipo de formato. Entonces, pues bueno, han surgido oportunidades distintas a antes y bueno, pues a veces nos ha podido apoyar algunos artistas que estábamos ahí intentando sacar cabeza. Con esto de la COVID-19, de la pandemia, ¿tu música ha cambiado? ¿Se ha contagiado un poco de esta crisis sanitaria? Pues yo te diría que no, ¿eh? Oye, oye, no tiene por qué contagiarse al final. Yo creo que no. Hay cosas permeables. Claro, todas las canciones las compuse con anterioridad. Yo empecé a componer las canciones de este disco en el 2018, pero sí que es verdad que a veces cuando haces canciones que pueden ser atemporales o que hablan de cosas muy precisas, que no están tampoco muy relacionadas con lo que está aconteciendo en este preciso momento, sino que son más cosas propias, internas, cosas que reflexiona uno y que siente uno, a veces eso se va como recontextualizando, ¿no? Y creo que a veces mis canciones en cada momento adquieren un significado diferente. Esto también te ha podido llegar a pasar en uno de, sin hacer spoiler, ¿eh, señoras y señores? En el próximo single, el que sale el 17 de abril, Infinitos, habla sobre un tema que se podría llegar a extrapolar a esta situación tan terrible, tan terrible y desde aquí, desde la espera, condenamos, que está en Ucrania sucediendo con Rusia. Sí, el 13 de, perdón, el 17 de marzo sale Infinitos. Es una canción muy, muy especial para mí, tiene como una primera parte, ¿no? De reflexión, te invita a sentirte, a conectar contigo mismo, a ver aquellas cosas que sientes que quieres cambiar, que quieres reconstruir y al mismo tiempo también siempre hablo mucho de la unidad, de conceptos como la bondad, el amor, la fe, la unidad de la gente, la esperanza y también la paz, ¿no? Y de repente hay frases muy concretas de esa canción que me hacen pensar que es un buen mensaje para estos momentos, ¿no? Pues la podríamos poner a Putin en bucle, ¿eh? Pues sí, estaría muy bien. A ver si nos hace un poco de caso a nosotros, lo que no ha conseguido la OTAN quizás lo consigas tú con la música. Bueno, la música tiene muchos efectos y es un poder que tiene, ¿eh? La música es sanadora, la música cura, la música nos ayuda a evolucionar, a crecer, la música llega a todas partes y además hace cambiar incluso a la gente, su estado anímico, su estado físico. Tú cuando escribes, ¿eres consciente de todo esto? Que quizás llegues a una persona y puedas cambiar su vida de alguna manera. Pues al principio no tanto, era algo más como que me exploraba a mí misma, pero sí que es verdad que cuando comencé a compartirlo y empieza a llegarte el feedback de la gente, ¿no? Y te empiezo a decir que se ha sentido reflejado, que de repente estás poniendo palabras a cosas muy concretas, que incluso a ellos les es difícil explicar, pues sí que te llama mucho la atención. Y claro, ahora cuando compongo sí que tengo mucho en cuenta esto, ¿no? Que realmente estás aportando algo a las vidas de los demás y que es una responsabilidad. Vamos, que la pandemia no te ha contagiado ni te ha cambiado, pero sí lo ha hecho el que un poco te hayas expuesto a la gente. ¿El feedback está siendo bueno por parte de los usuarios que te van mandando mensajes? Sí, sí, absolutamente. Me siento súper, súper afortunada porque realmente muchísima gente, y se toma la molestia de escribirme por redes sociales y de hacérmelo llegar, me mandan audios contándome. Es muy, muy emocionante que la gente se tome ese tiempo para hacértelo saber y realmente es cuando te das cuenta de lo que estás haciendo, tiene sentido, ¿no? ¿Te hubieses imaginado algún momento en toda tu trayectoria, eres una persona además formada en el conservatorio, que ibas a llegar a este punto en el que ibas a sacar tu propio disco, que ibas a estar haciendo entrevistas con singles? No. Bueno, sintera, no nos ha hecho falta ni entrar con la poligrafista. Sí que ha sido, sí que ha sido como un sueño que yo he tenido de niña. Yo cuando era niña, antes de empezar a estudiar en el conservatorio, que ahora soy profesora en el conservatorio de San Vicente, yo, bueno, estudié piano y estudié composición, pero yo quería ser cantante y compositora y, bueno, yo me visualizaba como una estrella de rock. Pero, bueno, eso siempre se queda como por el camino, ¿no? Vas como madurando, vas centrándote en lo que es la vida real. Y eso quedó ahí. De hecho, yo he tenido dos hijos y todo esto lo he comenzado después. Ya con dos niños y con un puesto de trabajo de profesora. Y ahora me ha llegado esto y, de verdad, que no pensaba que iba a ocurrir. Pero estoy súper feliz de sentir que eso que yo tenía ahí en mente, pues está siendo real. ¿Qué música escuchaba Rosana y decía, ostras, algún día seré yo? Uf, es que me gustan tantas cosas. Mire, yo de niña siempre he idolatrado a Bon Jovi. Era algo que... Está bien, está bien. Era superior a mí. Sí, siempre he... No he sido muy de... Fenómeno de masas, de idolatrar. Lo he tomado con calma, ¿no? No he sido una fan. Una carpetera, que se dice así. Sí, sí, sí. He sido bastante tranquilita en ese sentido. Pero sí que... Bueno, ya te digo, consumo mucho tipo de música. De hecho, ahora venía escuchando Rosalía. Puedo estar escuchando Sabina. Puedo estar... O sea, es como que... Admiro la música, admiro a los músicos. Y realmente cuando veo que hay algún tipo de género, de estilo que no me entra, digo, seguro que aquí hay que escucharlo más, hay que prestarle más atención, porque seguro que aporta algo. ¿Todos los géneros nos aportan algo? Todos. Absolutamente. Yo creo que sí. Vale, yo sé que ahora hay mucha... Sí, no, no. Mucha crítica con ciertos géneros, ciertas letras. Pero yo creo que también hay que saber ver las cosas desde un punto de vista... No, pues yo creo que el arte hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Y hay cosas que no son del todo como parecen. Y bueno, luego está que cada uno elija lo que le apetece, lo que le hace sentir bien, lo que no. Y lo consumes o no lo consumes, es tu decisión, siempre que no se traspasen ciertas barreras, ¿no? Yo creo. Esto es muy interesante, porque que alguien experto de una opinión así... Ya. Habla muy bien, porque claro, luego vienen aquí, que bueno, ahora con lo de la pandemia todos somos virólogos, con lo del volcán, volcanólogos, ahora con Rusia pues imagino que todos tendremos dotes de guerra y cuando hablamos de música nos pasa lo mismo, ahora con Eurovisión, yo no sé si lo has visto, salmón follón, todo el mundo era experto en letras, en canciones, en el propio festival y criticamos sin tener unas bases y unas nociones musicales que a veces son necesarias para poder juzgar algo. Claro. Vamos a hablar del proceso de creación de este disco, ¿cómo fue sentarte y empezar a escribir las canciones? Porque imagino que las has escrito tú misma. Sí, sí, todas las canciones las he escrito yo, las he compuesto yo, luego estoy trabajando con mi productor, que es Álvaro Hidalgo, que fue un alumno mío hace muchos años y bueno, el proceso fue, pues ya te digo, muy natural, de hecho yo no contaba, yo no dije voy a hacer un disco, voy a empezar a componer para hacer un disco, yo simplemente tras muchísimos años sin componer, desde que dejé estudiar composición en el superior y me puse a trabajar de profesora, llevaba como 10 años o 15 años sin componer absolutamente nada. Y ha sido difícil volver a ponerte a componer, pero yo por ejemplo pienso, si dejara de presentar o de escribir o de hacer algo que hago en mi rutina habitual, esto no es como montar en bicicleta, que por cierto no sé montar, es que me costaría arrancar porque te vas oxidando, ¿en el caso de la música es parecido o no? Pues fíjate, yo no he sentido eso, yo he sentido como cuando estás muchísimo tiempo sin respirar o sin beber agua y de repente vuelves a hacerlo y es como, ¿cómo he estado tanto tiempo sin hacer esto? Y no, no me sentía oxidada, me sentía con muchas ganas y luego que muchas cosas que quedaron ahí pues han madurado y he encontrado un lenguaje distinto desde otro lado, yo creo que a veces el silencio creativo puede ser muy necesario. Vamos a preguntarte ya por proyectos de futuro, ¿cuál es el futuro de Rosana Cano? Pues bueno, es una pregunta complicada porque ahora estamos en un momento en que tampoco sabes muy bien a largo plazo qué puedes hacer y qué no puedes hacer, pero vamos, lo inmediato son la salida del single el 17 de marzo, luego el álbum completo el 17 de abril y después tengo preparadas sorpresas porque evidentemente tendrá que llegar el concierto. ¿Va a haber concierto? Pues además que venía a contarlo a la explanada, nosotros encantados de volver a abrirte las puertas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. La primera entrevista de medio audiovisual creo que la has hecho aquí, con lo cual si algún día te conviertes en una Bon Jovi de la vida tendrás que venir otra vez a darnos una entrevista. Volveré seguro. Yo esto siempre lo digo, cuando alguien está empezando y viene y pasa por, bueno empezando, sacando su primer single o su primer disco, tiene que volver. Pues nada, dale por hecho. Muchísimas gracias Rosana. Señoras y señores, no nos vamos, nos quedamos, pero eso sí, hacemos pausa para coger aire, para que puedan ir a la nevera, coger un vasito de agua, volver y seguir relajados aquí en esta tarde de jueves de la explanada porque Jordísimo ya está por los pasillos de Alacante y televisión. De la explanada sigue, no puede parar. ¡Suscríbete!